Tenemos que plantear programas y proyectos y propuestas para la clase media, para los jóvenes, para nuestros abuelos, para los trabajadores y trabajadoras que todos los días se levantan para hacer esta ciudad y este país un poco más grande. Proyectos como los que planteó Sergio con el tema de ganancias, que benefició a 1.250.000 trabajadores, o el del monotributo, que benefició a 4 millones de personas, de las cuales 600.000 son porteños, o el que acaba de presentar para intentar convertir los planes sociales en empleo genuino. Tenemos el desafío como espacio de poner en la agenda de la ciudad la discusión y la transformación de los programas sociales en empleo genuino. Y tenemos que contarles que cada empleo que generemos rescatando a alguien del plan es un empleo que tiene desgrabación impositiva, que tiene la mitad del salario de convenio pagado por el Estado y que tiene la oportunidad de permitirnos construir colchón social, pero también la posibilidad de aumentar empleabilidad en nuestras pymes. Nosotros le decimos que sí a aquellos que vienen al Congreso en la idea de defender la movilidad social ascendente defendiendo esa clase media que cruza de norte a sur nuestro país, que caracteriza centralmente a la Ciudad de Buenos Aires y que hizo grande y potente a la Argentina. Muchas fuerzas y muchas gracias. Gracias. Gracias.